Gilda Lizarasu nació en Curuzú, Cuatía, Corrientes, Argentina, el 12 de octubre de 1963. Pasó parte de su adolescencia en New York y regresó a la Argentina en la década del 80 como fotógrafa profesional. Simultáneamente, inició su carrera como cantante, integrando bandas como Suéter y Los Tuís. Hizo coros en la banda de Charlie García entre los años 1990 y 1993, y entre 2009 y 2011.